¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludos una vez más de aquí de las emisiones de mi casa Esta vez con un nuevo video Resulta que el otro día Le partí su madre a esa rosca No sé si se alcanza a ver ahí bien en la cámara No, mis amigos que no se ve bien Pero, este, le partí su madre Bien y bonito a la rosca Y entonces, este Lo que voy a tratar de hacer ahorita Va a ser revivirla un poco Con este kit De tarrajas y machuelos A ver si puedo Nunca lo he hecho Este, es la del amortiguador Le, como tenía prisa pues Por repararlo y necesitaba ir a trabajar Lo soldé Pero el otro día se rompió De hecho que llegué, ahí está la caja Llegué con la caja acá Por este lado, toda, toda tumbada De que Pues de que se De que se cayó La, se rompió la La base y se cayó Entonces Voy a dejar de Reparar esta Rosca que Dañé Y pues soldar la parrilla Y volvérsela a poner Porque pues Sirve bastante A ver, déjenme ver Que, para empezar Que este Que medida le queda, ¿no? Y a ver si puedo Tiene como para este Aquí de soldadura Todavía Si se fijan más o menos por ahí A ver si los puede Quitar con eso A ver, ¿qué onda? A ver, déjenlo intento Bueno, más que momento está el estuche Ya tenía ganas con uno de esos Con, con, con Con Ya tenía ganas de comprar uno de estos Porque Siento yo que a veces son bastante útiles Se fijan Trae acá Milimétricos Y estándar, creo No sé Ah, sí Y Roscas Diez Doce Diferentes Este Para diferentes roscas, ¿no? A ver, déjenme ver ¿Cuál será Esta? Voy a calarle con Yo creo que La rosca de aquel lado Que va a ser Supongo Rosca fina Pero no sé Qué tamaño A ver, ahorita Dejen revisar Porque no sé No sé Qué Va a ser Este A ver si tiene Para empezar M8 Fíjate A ver Dejen calarme A ver si de pura Esta Ahí llega Entre más o menos No, está muy chiquita Va a ser más grande A ver Dejen calarme A ver qué onda Pues no pude Hacer la rosca nueva Entonces Vamos a Partirle su madre A esto Y vamos a Soldarle Uno Uno nuevo De todos modos Según yo Esa madrinola No carga el peso Lo que lo carga Es esto Vamos a ponerle Este La rosca No es estándar Pero Digo, perdón La rosca Es estándar No es fina Vamos a ponerle este Ahí No es De cortarle Este pedacito Así Sí Se ve Que va bien Lo soldamos Ese Y ya No estamos Detenos Vamos a conectar La maquina La maquina Soldar Y Conectamos El de La tierra Ok ¿Pendemos? Sí Pendió Le conectamos Aquí Más o menos Cerca ¿Dónde? Vamos a Quiero 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 Agarro Casi Entonces Ahí Ahora No me traje Déjame Traigo Los guantes Y la Careta Que no me traje 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 Ni No me traje Ahí va, déjenlo. Terminó de soldar. No quedó así que digas tú ahí que hermoso, pero yo espero que aguante. Yo digo que sí, yo digo que igual se aguante. Además, se supone que este no tiene que aguantar el peso, el que tiene que aguantar el peso es este. Entonces nada más es para que no se salga. Y obviamente para que agarre ahí la, ahí va la, ¿cómo se llama? La parrilla. Que fue todo el pedo. Que no pude usar la parrilla y force la rosca y bueno, ahí fue un pinche sobrenatural. Pero entonces ahorita nomás hay que volver a meter este que creo que no va a caber a menos de que enoje este yo creo un poco. Y a meterlo de nuevo. Y a enroscar bien ahí todo a ver qué onda. Y a meterlo de nuevo. Pues ahí está la parrilla súper reforzada. Ya tiene recuerdos por todos lados. Míndiga parrilla que ya se reventó de todos lados. Creo que me salió más barato por una nueva, pero no. Voy a esperar a que se seque para, digo que se seque, que se enfríe para ponérsela. Y ya. Fíjense, ya se me olvidó grabar ya el ending de cómo quedó. Este, pues le reemplacé esta rosca, le puse estos dos, obviamente no quedó con el mismo tornillo. Pero se siente pues quedó, quedó firme el amortiguador. Reemplacé entonces nada más la pura rosca. La parte de la base de donde el amortiguador sienta pues no se modificó, nada más la rosca que fue la que se dañó. Y fue todo, ¿no? Ah, bueno, también este, le metí aquí un refuerzo porque la parrilla se vea reventado de aquí. Le metí este refuerzo y le metí uno igual acá de este lado. Y bueno, no igual porque eran pedazos que ya tenía cortados, ahí nada más los soldé. Pero bueno, ahí quedó también de este lado, este, pues se ve que ya está funcionando bien. Pues un saludo amigos, ahí está, este, por si alguno le pasa, llega a pasar. En este tipo de motocicletas, este, puedes cambiarle pues nada más la rosca, soldando la nueva, ¿no? Y listo. Un saludo y hasta la próxima.